ahí van mis dos amores qué tal amigos cómo están espero que se encuentran muy bien vieron vinieron con sus camisolas de argentina no sé si te has dado cuenta qué vamos a hacer pasado de pasar a la gudy por fin se dio cuenta ese pelo y falla no salud 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 paisanos Sí, saludos a cada uno de ustedes, amigos, y pues acá estamos nosotros, ¿verdad? Mándame un saludo ahí a... Mándame, yo quiero un saludo. Un saludo para todos. Gracias, bebé. Sí, bebé, me abro, aquí hay muchas... Ay, apúrate a caminar. Los pies del pelado, igual como del Kiko. Muchas hormigas de eso está disimulando. Yo soy Kiko. Ah, bueno, a caminar pues Kiko. Saludos para nuestro amigo Guillermo, de por acá, de... ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Tres Cruces Chiaj? No. ¿Tres Cruces Chiaj? ¿Tres Cruces Chiaj? Sí, pero tiene otro nombre. El Tablón. Ah, sí, Tres Cruces Chiaj, el Tablón. Así que saludos cordiales para él y para su familia. ¡Ay, Cindy! ¿Qué? Otro pa. Acá estamos nosotros. ¿A la semana a hacer? No sé. Dime tú. Venga, venga, respondí, venganme, 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 venganme. Peloncito está llamando a sus amigos. Si viene el Peloncito, quiere decir que todos sus perritos tienen que venir. Ahí está el retoño. Ahí está el retoñito, los dos Nelson. Porque nosotros somos muy fanáticos de Messi. ¿Verdad? ¿Eres fanático de Messi, papi? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? Acá llevamos unas cosas, ¿verdad? Gracias al hijo del señor Gaspar que nos vino a ayudar. ¿Gaspar se llama el señor? ¿Sí? Ahí llevamos otras cosas más. ¿Qué? Ahí saludo al compa, al pensado. Sí, claro. Saludos a nuestro amigo Félix. Y tanto para Rodríguez, ¿verdad? Que gracias a ellos que venimos nuevamente acá a compartir con esta familia. Y pues acá le vamos a dejar un efectivo para que ellos se compren otras cosas más, ¿verdad? Pues acá le traje un paquete, una caja de jugo para el joven, ¿verdad? Para el joven Roberto. Y aquí el... ¿Y el pelón no lo trajiste? Sí, acá está el pelón, lo quiero poner. Ahora lo pongo cuando venimos. ¿Qué papi? ¿Qué? ¿Qué bebé? Mucho barranco. ¿En serio? Mucho barranco. Ay, mucha novia. ¿Cantemos la canción, papi? Te voy a agarrar un poquito, porque acá se ve algo rensaloso. Mis pies, ya se fue. Primer accidente. Primer accidente. Primer soldado caído. Oh, oh. ¿Para que sí? Sí. Ya cayó el soldado. Ya cayó. Termina después. ¿Qué es en los seguidores? ¿Qué? ¿Qué? Sobre esta familia humilde. ¿Qué? Cuántale eso un poquito ahí en los seguidores sobre el caso de Delvin y Cindy, que no nos podíamos sacar la cita, no sé qué haremos. Sí, exacto. Y a quien le dice, está tocando este tema, ¿verdad? Pues, sinceramente, pues, estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? Sacar una cita ahí. Pero, lamentablemente, nos dan una fecha y luego nos dicen que no, no se puede, que están ocupados los doctores, ¿verdad? Y así, no es porque nosotros no queremos, ¿verdad? Simplemente que no hay cita, lo que nos ha dicho la enfermera, ¿verdad? Y, pues, vamos a buscar en otro lugar, pues, a ver qué nos dicen, ¿verdad? Sinceramente, ahí donde hemos hecho la cirugía siempre, ¿verdad? Pues, ahí nos hacen un gran descuento. O sea, que ellos también apoyan a la familia, ¿verdad? Eh, apoyan a la familia y ahí no, no, no cobran mucho, ¿verdad? En cambio, en otros lados, pues, ya hemos preguntado allá en Xela. Ahí también lo hacen, pero ahí sí cobran demasiado dinero. Y, pues, gracias a ellos también que ahí, ahí nos apoyan, ¿verdad? Ahí nos apoyan con su granito de arena y, pues, como les estaba comentando, no es porque nosotros no queremos, ¿verdad? Hemos hecho todo lo posible para sacar la cita, pero la verdad, eh... La verdad, no, 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 según nos dijo la enfermera, ¿verdad? Que el 30 de abril se iba a hacer la operación. Pero, de ahí no sé qué pasó y tal vez al doctor, eh... Eh... Llegaron otras personas, ¿verdad? Le dijeron que... Que tienen que hacer cirugía ahí, pues, no sé, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Pues, a otras personas ahí sí... Lo cobran más, ¿verdad? Le cobran más. En cambio, en este caso, ¿verdad? Pues, ya Larios ya le ha dicho al doctor también que... Que... Que ellos están haciendo... En serio. Ah, bueno, está bien, bebé. No voy a nada. Que gracias a los paisanos, ¿verdad? Y a todos. Gracias a ellos que... ¿Qué? Sí. Que ellos hacen la cirugía para la nena, ¿verdad? Entonces, ahorita... Ahorita instalar y... ¡Chica, chica, chica! Vengan. Ahí, díganles un poquito sobre eso, ¿verdad? Para que ellos entiendan. Soltalo. Voy a caminar solo. Y pues, así es. Ya casi vamos llegando por acá, ¿verdad? Entonces, ahorita Larios les va a comentar más sobre ese caso para que ustedes entiendan, ¿verdad? Hola. Pues acá estoy con sueño, ando. Pero ni modo. Oye, ahí. ¡Ay! ¿Escucharon mis tripas? Tengo hambre. Y pues así es. Así que saludos cordiales para cada uno de ustedes. A los que nos llegan a ver acá, ¿verdad? Pues acá les saluda a su amiga Cindy. Y pues les hago la cordial invitación a cada uno de ustedes a que me sigan ahí en mi página de Facebook como Producciones Cindy. Y mi canal de YouTube como Tim de Alzonglarios. Así que feliz día de las madres y para las futuras madrecitas, ¿verdad? Y tanto para mí, feliz día. Así que saludos. Y pues acá yo voy a dejar el tiempo a Larios, ¿verdad? Para que él les dé una breve explicación acá sobre el caso de Delini. Así que muchas gracias por escucharme. Saludos. ¡Gracias! 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 ¿Qué bebé? ¡Vamos a comer las cosas! Ok. Vamos. Es que no hay algo ahí. Vamos a ver. ¿Qué viste? Esas cosas. ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí vamos a descansar unos minutitos, unos segundos Hay un gran problema pues, ¿verdad? De que nosotros la otra vez dijimos que íbamos a hacer la operación a ella, la cirugía Pero cuando nos dieron la fecha, luego cambiaron de fecha Nos dieron otra fecha y luego cambiaron Y en fin, y así va sucesivamente hasta que nos dijeron La enfermera nos dijo, lo van a hacer el 30 de abril Entonces, como les decía, van variando las fechas, la verdad no sé por qué Pero, en fin, familia de que yo ya, ya, ya se me está acabando la paciencia Ahí también, yo quisiera, ¿verdad? Hay muchos lados donde hacen cirugía, tantos lados Pero el problema de que cobra mucho dinero, ¿verdad? Cobra mucho dinero, entonces es por ese motivo Y no sé qué hacer Quisiera preguntar a otro lado para salirnos de la duda, ¿verdad? Exacto Salirnos de la duda, a ver, a ver, ¿qué ondas? Este, si podemos hacerlo ahora, si no podemos hacerlo, pues El dinero, pues luego les voy a decir, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Pues tengo el dinero ahí, ¿verdad? No crean ustedes de que el dinero Puede que más de alguien va a pensar, ¿verdad? Que el dinero ya lo comí, ya lo gasté, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? El dinero lo tengo ahí Lo tengo ahí como un fondo, entonces No sé qué hago, ¿verdad? La verdad estoy, no sé, estoy muy pensativo Estos días estoy pensando en llamar a otro lado Para saber qué nos dicen Y si nos dicen Que pasa que el problema es son dos cirugías Y entonces, la ventaja que hay ahí, ¿verdad? De que ellos siempre nos hacen algún descuento, ¿verdad? No digamos que hacen un descuento de 50 mil De 30 mil, o de 20 mil, o de 10 mil que sale Pero lo menos ellos Colaboran ahí con nosotros también Colaboran un poquito, ¿verdad? Para eso Entonces Ese es el La ventaja de allá, ¿verdad? Pero Últimamente esto es lo que nos ha pasado Y la verdad me siento algo Incómodo con eso, ¿verdad? Me siento muy incómodo con eso Y no sé No sé qué hacer, ¿verdad? Ustedes pueden opinar ahí también ¿Qué haré? ¿Qué haré, verdad? Sí, tal vez ellos saben de Algunos doctores Hay muchos doctores, mija Por eso tal vez nos hacen un descuento ahí también ¿Qué haré esta coñada con el señor? Va, está bien Allá En Xela Donde preguntamos la otra vez Con el señor Erick Álvarez ¿Verdad? Que hace Todos esos, ¿verdad? Los que conocen Que ha preguntado Pero Así como el dinero que nosotros tenemos No alcanza Ni la mitad llegamos ¿Verdad? Sí Eso estaba comentando Esos ratitos En Xela Hay muchos doctores Pero Sí cobran también Por eso le digo Entonces Sí Bueno No se puede Ahora sí Como le digo Que el dinero ahí está, ¿verdad? Ahí está Todo está ahí ¿Verdad? Pues Este Pero En fin Vamos a ver ¿Qué hacemos? Así que muchas gracias Y un saludo correal A todas las madrecitas ¿Verdad? A todas las madrecitas Que nos llegan a ver acá Acá nosotros Lo Lo tradicional Acá en Guatemala Siempre Siempre celebramos Un día de mayo El día de las mujeres ¿Verdad? Entonces Para todas las madrecitas Siempre Orgullosas De ser Madres ¿Verdad? De De Tener esa dicha De ser una madre Y De dar vida ¿Verdad? Dar vida Entonces Felices Feliz día De las madrecitas A todos A cada uno de ustedes Los que nos llegan a ver acá En este video Un correal saludo Un abrazo Cuídense mucho Dios lo bendiga Gracias Y nos vemos Vamos Lleva tus cositas El pelón Como siempre Con su bolsa Como él quiso venir Va Tú que lleves Sus bolsas Porque yo no voy a llevar nada Esa es la condición Que le puse Va Y mire que hicieron Bueno Vamos Llevan las cosas Vuelves Vuelves ¿Vuelves? Vuelves 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 Gracias.